Hola, ¿cómo andan? Parraim Sini dibujó y escribió una psicografía con respecto a Afganitán y más precisamente los talibanes. Vamos a ver la relación de dicha psicografía y el mensaje contundente. Bueno, muchas gracias. No me digan que no es similar esta carita dibujada en la psicografía por Parraim Sini y el talibán. El gorrito talibán. Hasta si buscamos una caricatura encontramos la expresión de la boca abierta igual al dibujo de Benjamín Parraim Sini. Hay que remontarse al conflicto soviético-afgano. Bueno, no deja de ser paradójico que en la guerra contra los soviéticos, los talibanes que controlaron Afganistán y presumiblemente una red de terrorismo internacional nunca antes vista, Al Qaeda fueron ensalzados por Ronald Reagan como luchadores por la libertad y, por supuesto, apoyados por el gobierno de Estados Unidos para ganar la guerra de intervención a Moscú. Los soviéticos aceptaron la derrota, emprendieron la retirada. Washington obtuvo territorio y, por tanto, acceso a recursos enérgicos. Ahí empezó su relación con el grupo talibán. El padre había creado ya al monstruo. El guerrillero fatigado acribillará al que le creó. Se tornarán entre ellos. Exterminio. Esto es un juego de geopolítica, realpolitik, porque se tornarán entre ellos a cada cinturón. Se involucran varios países, varias potencias y esto puede llegar hasta Europa. Y si estos locos tienen armamento nuclear y si los otros locos, que no parecen locos, pero son más locos que estos locos, por ser creadores de los locos, tienen ganas de jugar a la bombita, puede ser muy factible el dicho de Parabicini. Y el final del dicho lo exterminó. Esperemos que no.